ay 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 zapateadito ahora nos entramos al carnaval a ver tocarico y pedro carnavalcito un carnavalcito bien bonito pero como para las cholitas de tu pueblo de moro chapa coca pata tocaría ay 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 happy carnaval más cholita ay 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 y eso dale dale en medio y eso 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale chumita! ¡Este es Uwa Tapa! ¡Le gusta el Cuchu! ¡Este es Uwa Tapa! ¡Le gusta el Cuchu! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! de los carnavales 2021, guay guay, eso, dale, dale chulita, ahí está, muy pronto se viene la grabación de los carnavalitos, chau chau.